Hoy traigo al canal una hormiga muy muy especial, puesto que no se trata de cualquier tipo de exótica, sino de una exótica con un veneno muy muy potente que puede paralizar a sus víctimas hasta matarlas. Estamos hablando de una máquina de matar, que no dudará en clavar su aguijón si se ve amenazada. Por supuesto estamos hablando de nuestras queridas Diakama rugoso. Una hormiga muy especial, que en cuanto la vi en una tienda me enamoré. No solo por su color bronce y verde, sino también por su sistema de reproducción. Todas las obreras dentro de una colonia son capaces de ser fecundadas. Un macho de otras colonias entra dentro del hormiguero y fecunda una de las obreras. Esta obrera a partir de ahora será la obrera dominante y mandará sobre el resto de las otras. Al ser fecundada, ella podrá poner huevos fértiles y pasará a llamarse Gamergate. Cuando el ciclo de vida de esta hormiga termine, otra obrera sustituirá su puesto y pasará a ser la dominante del grupo. En este caso, otro macho tendrá que acudir dentro del hormiguero para que ésta pueda volver a poner huevos fértiles. Ahora voy a hablaros un poco más en profundidad dentro de mi colonia. El día que me llegaron eran unas 14 o 15 obreras con una pequeña bola de unos 3 o 4 huevos de prole. Y a día de hoy, como veis, las tenemos en un hormiguero T1 de Undimension y van genial. Tienen más o menos 4 o 5 pelotas de huevos, de bastantes, bastantes huevos. Y bueno, pues la verdad que son unas máquinas, como ya he dicho en la introducción, unas máquinas de matar. Puesto que casi que me consumen uno o dos tenebrios al día. Como podéis ver ahora mismo en pantalla, aquí observamos las grandes pelotas de huevos que tienen entre sus mandíbulas. Puesto que esta especie no suele soltar mucho sus huevos de las mandíbulas. También, de vez en cuando en pantalla, saldrá alguna obrera que tenga entre sus tenazas unas larvas. Puesto que estos huevos ya están empezando a eclosionar y pronto tendremos larvas bastante grandes de esta especie. La tienda que me envió estas hormigas no marcan las Gamerville. Pero bueno, yo sé que están fecundadas porque el otro día vi a una obrera poner huevos y seguramente sean fértiles. Hablando de ello, si queréis que en un futuro suba un vídeo en el que os muestra las imágenes de una de estas hormigas poniendo huevos, pues me lo decís en los comentarios o simplemente apoyáis el vídeo y yo sabré que os ha gustado. Como veis en la pantalla ahora mismo hay ahí una obrera que probablemente sea la Gamerville con una pelota de unos 20 huevos que esa puede que no estuviese ayer. Creo, no me suena que hubiese una pelota tan grande. Así que fijaos la cantidad de puesta que hacen este tipo de hormigas. Bueno, y para finalizar os voy a dejar unas imágenes de cómo se comía en un tenebrio que les he echado esta mañana. Por mi parte hasta aquí voy a hablar. Así que os dejo con estas imágenes y yo me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así recordad dejar like, comentar y a ver qué os ha parecido el vídeo. e incluso críticas constructivas. Y bueno, nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!